No solo ganaron la gaviota a la mejor canción, sino también a los mejores intérpretes. Con la canción, justo ahora, de Argentina, canta Destino San Javier. Bueno, nos encontramos aquí con Bruno de Destino San Javier en el Casino Cóndor de los Andes. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Mucha emoción. La verdad, representar a la Argentina ya de por sí es un orgullo que siente uno en el pecho cuando dicen el nombre de tu país y tenés que salir a hacer lo que sea. En este caso, a cantar esta zambita, llamada Justo Ahora, de nuestros padres. Que ha sido llevar a más alto el nombre de nuestros padres y que conozcan por ahí en Chile, que capaz que no eran tan conocidos. Así que ha sido una experiencia única. La gente de Chile nos ha recibido con tanto cariño. La verdad que amamos Chile. Queremos volver muy prontito. Seguramente que en el mes de abril vamos a estar haciendo una gira de promoción por Santiago. Así que, ¿qué más te puedo decir? Cuando dijeron que ganamos, fue una emoción. Bueno, se vio la cámara. Nos tiramos al suelo porque nos aflojaron las piernas. Y muy felices, muy. No tengo palabras. Cuando tenía ocho años pasé por este festival y soñaba alguna vez estar acá. Y hoy no puedo creer tener estos premios aquí. Quiero agradecerles a todos ustedes, a todo el jurado. Gracias Chile. Gracias Latinoamérica. Los queremos mucho. ¿Les han abierto algunas otras puertas a nivel Latinoamérica, digo, para salir y mostrar lo que saben hacer? Había gente de Bolivia, gente de Panamá, interesada en que estemos en sus países haciendo un montón de cosas. Así que seguramente que en mitad de año vamos a estar por Bolivia, por Panamá, por Paraguay. Y esto, claro, al ser el Festival de Viña tan grande y con tanta llegada, este año aparte por las pantallas hay varias transmisiones que se han hecho. Nada, nos han hablado de varios lugares. Y lo principal para nosotros era llegar en Chile. Pero bueno, el rebote, como se dice, es increíble. Bueno, estamos preparando ya lo que se viene el 10 de mayo, el Teatro Ópera, que es otro de los desafíos para nosotros. Después de Viña Mar, Teatro Ópera, así que este año me van a ver más canosos seguramente, porque son años de desafíos y nervios. El 10 de mayo, Teatro Ópera, y vamos a hacer seguramente aquí en Mendoza, que todavía no tenemos bien la fecha, pero en el mes de mayo seguramente vamos a hacer algún que otro teatro aquí en Mendoza, así que vamos a venir, obviamente, a contar de qué se trata. ¿Cómo te trata la provincia y aquí también los chicos del Hotel Intercontinental? No, la gente del Hotel Intercontinental, divino, acá Dani, un gran amigo, siempre nos reciben de la mejor manera, así que cuando venimos a Mendoza ya sabemos que tenemos que venir al Inter, no hay otra opción. Decimos, bueno, pero vamos al Intercontinental. Y Mendoza, nos pasó algo muy raro con la provincia, porque llevábamos dos años de grupo y decíamos, qué raro, que a Mendoza nunca fuimos. Y de repente empezamos a venir, una vez tras otra, y yo creo que hoy por hoy es una de las provincias donde más venimos, y donde el cariño de la gente, hace poquito estuvimos en el Festival de la Toná, en Turullán, fue increíble, la gente con lluvia se quedó hasta cualquier hora, un montón de gente, no sé, 10.000, 15.000 personas. Así que, nada, queremos mucho a Mendoza, por eso hemos elegido Mendoza, San Juan, algunas que otras provincias, no muchas, creo que son 6 provincias que vamos a elegir para hacer nuestro show, nuestro espectáculo íntimo que se llama. Bueno, muchísimas gracias Bruno, gracias por tu tiempo. Un placer, un beso grande para todos, bueno, estamos viendo muy prontito. País ganador, y ahora sucede lo mismo en el folclore, Argentina, mejor intérprete y mejor canción, destino San Javier, alzan la gaviota de los 60 años en el género folclórico. Ahí está, felices, emocionados, con su gaviota en estos 60 años de Piña del Mar. ¡Gracias!